En Guatemala existen casos de acoso sexual a los alumnos en los centros educativos. El más reciente es en el departamento de Quetzaltenango, en el municipio de Chiquirichapa. Bueno, hemos estado indagando con las autoridades locales acerca de este caso. Hemos sido informados que algunos padres de familia presentaron denuncias relacionadas con acoso a sus hijas ante el Ministerio Público. Yo he dado las instrucciones al director departamental de Educación para que esté vigilante del tema, para que le dé el seguimiento administrativo correspondiente y que de comprobarse que las denuncias que se han presentado ante el Ministerio Público son ciertas, que proceda por la vía administrativa para aplicar la norma disciplinaria correspondiente y que como consecuencia paremos este tipo de actos. Bueno, cuando se llega a comprobar que en este caso un profesor está actuando de forma incorrecta, acosando a las estudiantes, hay todo un protocolo que se sigue administrativamente para sancionar al maestro. Primero, el director del establecimiento levantará el acta correspondiente, la trasladará a la supervisión del distrito que esté bajo la jurisdicción y se procederá a determinar la medida disciplinaria.